Lástima abandonó mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me he ido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo llorando Mi sermón de vino Pero ese viejo amor Que tiembla abandonión y busca En un licor que aturda La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Gotea tu rezongo lerdo Marea tu licor y arrea La tropilla de la zurda al volcar La última curda Cerrame el ventanal que arrastra en el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena Que me harías Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo llorando Mi sermón de vino Pero ese viejo amor Que tiembla abandonión Y busca En un licor que aturda La curda que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!